GN Proyecto SAS hace realidad su sueño de tener casa propia con el proyecto Valle de Argelia, que ofrece 117 oportunidades de tener casa propia, ubicado en la Carrera 77, junto a la urbanización Prados de Argelia. Hoy queremos darle una gran noticia a Barranca Bermeja, ya estamos lanzando nuestro nuevo proyecto Valle de Argelia, que se va a construir exactamente inmediatamente después de Altos, hacia la parte del fondo, como ustedes pueden observar, y allí vamos a desarrollar, si Dios lo permite, 117 casas, también de este mismo estilo, para desarrollarlas en dos etapas. La etapa 1 de ese proyecto, que son alrededor de 48 viviendas, se tiene presupuestado iniciar la obra en el mes de enero y entregarla a finales del año siguiente, más o menos hacia esta misma fecha. Y la segunda etapa está proyectada para entregar en el 2024, hacia finales del año. Las viviendas tienen un precio de 90 salarios mínimos legales vigentes a la fecha de escrituración y aplican todos los subsidios. Hoy en día hay muchas facilidades para poder acceder a una vivienda digna, con los subsidios que se tienen tanto a nivel nacional, a través de mi casa, ya hay de los diferentes programas, y a nivel local del distrito, con los subsidios que da Eduva, que les ha ayudado mucho a varias personas para poder hacer su cierre financiero. Entonces, la invitación especial para las personas a que se acerquen a nuestras oficinas, que están ubicadas en el sitio de obra, en la carrera 7747B16, en el barrio Prado de Argelia. Los requisitos son muy básicos, es decir, que la persona tenga su sueño, que quiera realmente poder acceder a su vivienda, acercarse a nuestras oficinas para que nosotros lo podamos asesorar individualmente a cada uno de ellos y decirle de qué manera pueden acceder a los diferentes subsidios, pero básicamente es que tengan las ganas y el sueño de poder tener su vivienda propia. El gerente manifiesta que alrededor de 50 viviendas ya se encuentran vendidas y hace la invitación a las personas interesadas a comunicarse por los contactos de atención y recibir asesoría personalizada.